Digamos, personalmente, que es la manera que quizás más nos gusta a todos, que es escuchar de boca propia a los vecinos, que no hay mejor manera de conocer las problemáticas y las cosas que están pasando en Luján, de esa manera. Después tenemos esta cuestión de venir a tu programa, que no es poco, estar en los medios gráficos, en los medios radiales, que hay que seguir apoyando también a los medios locales, me parece. Sí, claro. Y escuchando a los vecinos, estando cerquita de ellos, que es lo que hace falta en este momento. Y el mensaje que estamos dando es esto de la cercanía con la gente, poder generar esa proximidad con todos los vecinos, y también eso que nos sirva como para empaparnos y poder llevar adelante el proyecto que estamos haciendo, que es en base a los reclamos de los vecinos, los reclamos de las instituciones, es un conjunto de todas esas cuestiones que hacen a la comunidad y las problemáticas que hoy Luján tiene y que viene arrastrando ya hace 8 años. Entonces, el mensaje principal es escuchar y hacer partícipe a todos los lujanenses, en todo esto que nos inquieta, y juntos formar, de hecho, formamos ya lo que son nuestros ejes fundamentales de campaña. Están publicados en la página web. Están publicados ahí, eso es una pequeña parte, un mapeo de lo que se va a basar la gestión, en caso de que estemos a partir del 10 de diciembre. Sí. Y bueno, y esto también de poder ir, que la gente vaya conociendo cuáles son nuestras bases de acción y todo. Ayer tuvimos una primera reunión abierta. En el Atlanta, ¿no? En el Club Atlanta. En el Club Atlanta, donde hablamos directamente de uno de los ejes principales, que es lo que más le preocupa hoy a todo Luján, que son las obras. Sí. Las obras públicas, la planificación, la infraestructura. Y bueno, en base a eso, hacer un breve resumen de cuáles van a ser las acciones que vamos a tomar, ya sea corto, mediano o largo plazo. Silvio Martini, en el momento en el que comencé a trabajar con Silvio me di cuenta de algo que es primordial entre las personas que están activas en la política, que es el historial, de dónde viene, hacia dónde va. Sí. Y la transparencia, y eso lo manifiesta la misma gente. Me di cuenta que en este ámbito que es por ahí un poco inflexible hacia las personas que se han mandado líos o macabas. Sí, claro. En ese contexto, Silvio es una persona que puede entrar en cualquier casa, que la gente siempre lo recibe de la mejor manera. Y algo que me sorprendió de entrada, me di cuenta que estaba en el lugar correcto, que estaba alineado con lo que pensaba, que es estar cerquita de la gente y de las necesidades, y no olvidarnos de eso. Y creo que ahí ya está la respuesta. Estamos en sintonía. Y Juanjo, ¿por qué con Silvio? Sí, yo me acuerdo que ya una de las veces que había venido a tu programa habías preguntado algo similar a eso, y en base a lo que también Gaby dice, la participación y el entusiasmo que te genera Silvio, esto de que es un vecino que nació y creció en Luján, específicamente en Pueblo Nuevo, es una persona que conoce de cerca las problemáticas, que se preocupó desde sus primeros comienzos, ya sea trabajando por su cuenta, después participando ya, digamos, políticamente, en esa parte de las instituciones, como el centro de discapacitados que funciona en Pueblo Nuevo, todas esas cuestiones que se fueron haciendo desde abajo y que, bueno, que te incluye, te escucha, por eso es lo que nosotros remarcamos de escuchar al vecino en todas estas cuestiones, ¿no?